hola mis amores bienvenidos a mi canal mi nombre nathalie para los que no me conocen y hoy le traigo un remedio que la vas a ayudar a quemar por lo menos 10 kilos y estos 10 kilos se pueden quemar de grasa pero muy muy rápido hay muchas personas que lo han logrado en tan solo un par de semanas claro está debemos cuidar también lo que comemos por aquí yo tengo dos limones como pueden ver uno verde y uno de los amarillos le pongo dos para que ustedes vean que pueden usar cualquiera de los dos en caso que sean dos limones el cual ustedes le van a extraer su jugo y lo van a reservar entonces van a escoger 4 11 de jengibre lo van a machacar un poquito para que bote bastante su estrato solamente tienen que lavarlo y no lo tienen que pelar también la piel o cáscara de una mandarina o puede ser una naranja lo que ustedes tengan de las dos cosas recuerden que los limones son lo que ustedes quieran si le quieren agregar la concha de un amarillo y un verde perfecto pero si sólo tienen uno pues uno ejecuté de decidan entonces esto lo vamos a poner a hervir en dos litros de agua perdón en dos galones de agua vamos a ver cómo está el agua hirviendo para echar ya todos los ingredientes fíjense cómo está el agua hirviendo a ebullición cuando está así en ese punto le agregamos el jengibre la concha de limón y el resto de los ingredientes todo lo vamos a echar ahí entonces lo que vamos a hacer es dejar que esto hierva por 8 o 10 minutos cuando eso hierva de 8 a 10 minutos así mismo a ebullición como está lo que hacemos es que lo dejamos refrescar cuando haya este que se pueda tomar lo cuelan e inclusive los pedazos de jengibre sólo pueden dejar si le quieren botar el resto de los ingredientes entonces vamos a tomar diariamente un galón de este remedio le digo un galón porque así fue como me lo indicó a mí el médico que me dio las recetas del agua me la dio la receta del agua sola pero yo haciendo investigaciones pude ver que si a esa agua yo le agregaba jengibre y la cáscara de limón y de mandarina más el jugo después de hecho es una bomba de tiempo para quemar grasa especialmente del abdomen que la grasa que a todos nos molesta recuerden que tienen que sacarle el jugo al limón porque no se debe de vivir el jugo del limón porque va a perder todas sus vitaminas especialmente la vitamina c la pierde desde que le da y toda esa ese calor esta agua ustedes se la pueden poner en la botella que ustedes acostumbran cuando ustedes salen a caminar a correr a hacer ejercicio para el gimnasio si lo hacen en la casa o para su trabajo y si ustedes lo hacen de esa manera un mínimo de 8 vasos pero si ustedes se pueden tomar el galón completo diario ustedes van a notar los rápidos que van a bajar de peso y pueden hacer su dieta llevando una dieta que a la vez no es dieta porque están comiendo simplemente sano no es que están llevando una dieta rigurosa que no pueden comer nada haciendo por ejemplo tres cuarta parte de su plato que a veces sirven debe ser a base de vegetales y proteínas entonces los carbohidratos deben ser solamente una cuarta parte como el arroz el pan lo plátano la papa solamente una cuarta parte y recuerden que la tres cuartas partes de proteínas y vegetales que puede ser pavo pollo pescado huevos y ustedes van a ver mis amores como ustedes van a bajar de peso yo tengo un problema de tiroides y el que tiene el problema de hipotiroidismo le da mucho trabajo bajar de peso sin embargo con este remedio que yo lo estuve haciendo por un mes bajé cantidad pero ahora con la cuarentena dejé de hacerlo pero ahora lo voy a empezar a hacer de nuevo y después bueno trataré de subir la foto para que ustedes vean el antes y el después porque este remedio sí que funciona recuérdense que son 4 onzas de jengibre que es un igual a 115 gramos la concha de dos limones puede ser verde o amarillo la cáscara o la piel de una mandarina o de una naranja y el jugo lo reservamos y cuando esto esté frío que ya no lo vamos a preparar en la botella donde no lo vamos a tomar le agregamos el jugo preparen este remedio mis amores y van a ver cómo ustedes se van a sentir de bien porque cuando uno tiene grasas acumuladas especialmente en el abdomen uno se siente incómodo horrible la ropa le queda fea bueno nos vemos en la próxima espero que por favor ustedes compartan este vídeo se suscriban a mi canal que me den manita arriba y que el remedio les funcione nos vemos chao